Gracias, gracias. Feliz año, feliz año. 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 Feliz año. feliz año. Feliz año. Música 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 ¡Gracias! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, se me pude a los objetos! ¡Ay, ay, ay! El pecado está arriba. Y es el único que pongo en este lado. Es el yota. Y la fiesta continúa, va el marco. Estaruda a el marco de la población. ¡Aquí está el católico! ¡Ay, se me pudo a ir! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está el ratón, no! ¡Aquí está el ratón, no! ¡Ay, hermano Sergio! ¡Ele vengan a mí! Ahí está Madelay, Madelay. Ahí viene la colocha, ahí viene la colocha. ¿Qué es la colocha? ¿La colocha? ¿La colocha, la banderina? ¿Ya no viene? Ya no va. ¡No viene la colocha, la bandera! Está buena, aquí está. ¡Hey, te guitaron a tu... Es que estés bailando o no. ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, ¿estamos Gustavo? Estamos. ¿Qué te dijeron? No viajé, vamos. Hey, ¿yo ir? No creo. Yo, ahorita no voy a ir. Ya no lo ando vuelto. Daniela y Albanda. ¿Cómo está ella? No está por ahí. ¿Búscamela por ahí? No está ella. No, no está. ¿Cómo está ella? Ya está, ya está. César de la Plaza, preguntale a esta César. ¿De sobrero? No es menudo. Sí, dice que yo le hago. ¿Vamos a comer pupusa? Mínimo. Ay, ahorita está Michael, Rocco, vos y yo, la mía Rosita, cuatro. Vaya, voy a apartar por ahí. Va, está bien, está bien. No, 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 no. No, 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 no. En el laberito, mi, en el laberito. Ah, sí, claro. Ahí voy a estar sentado, mira. No se me vayan a ir, porque voy a estar esperando. No, ¿qué te gusta? No, 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 no. ¿Valy robo con Benito? ¿Fansita? Vámonos. y 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 para que esté abierto y 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 ¿Ya casi? ¿Verdad que 5 pesos son? ¿5 pesos? No, aquella promoción, ¿ves? Ah, la promoción. De 12.25. Porque primero me había dicho que eran 5 pesos. Pero me dijo aquel de que... ¿Alguien es la promoción? Dígale que él no va a estar peleando. Si solo los pan con ajo estamos esperando. No, 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 no. ¿Qué pareja? Alegable aquí, que saluda el canal y desgracimientos. Todo lo que espera para el próximo año. Nos sigamos al canal de Cotazo. Suscríbanse al canal de él y muchas bendiciones. Que este próximo año nos traiga muchas bendiciones. Siempre aquí a los bailariles, como los que estuve aquí en el Parque Libertad. ¿Verdad? Entonces que tengamos un 20 años y que tengamos... Muchos éxitos. Muchos éxitos. Muchos éxitos. Tienes bendiciones a todos los suscriptores. Llamo al canal de Cotazo. Bendiciones. Hombre, gracias, Leonardita. Voy a pegar la pizza. Voy a pegar la pizza. Gracias. 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 ¿Te gusta el pollo? Sí, sí. Ahí tenemos acceso de la plaza comiendo pollo. Gracias, gracias por el pollo. Bueno, que lo vamos a comer. Ya no había nada. Vamos para la plaza a comer allá. ¿Ah? Sí. Aquí después. ¿Todo a la plaza? Vamos para la plaza. Está en oscuro. Está en oscuro. Todo está cerrado, mira. Bueno, vamos para la plaza a comer allá. Vamos para la plaza a comer allá. Sí. Vamos, vámonos. ¿Y el gallo? Digo que allá, ¿qué le van a caer encima? No, porque no nos quedamos aquí. Pero como es personal y ustedes no le van a dar a nadie. ¿Y quién va a caer encima? Vamos aquí, ¿qué está? Bueno. Ahí no puede estar. Ahí no puede estar. Ahí no puede estar. Ahí no puede estar. Mejor aquí no puede estar. Vaya. Vaya. Vaya, vaya. Está bueno. Ahí la comida. Yo llevé una fiesta con un chero. Y todo. Hasta apenas va a decirle que no. Bueno, lo importante es que compartamos nosotros. ¿Ustedes con el más adelante? Aquí está la mitad. Muy alto. Muy alto, vamos. Nada, nada. Tengo hasta la chica de verde. Ahí, ahí más adelantito. Aquí. Aquí va. Tengo terminado la misa, vamos. Bueno, vamos a compartir aquí con los bailarines la pizza. Aquí está. Aquí está, a ver. Aquí está la gaseosa de mamón. Vaya, vaya Robocop. ¿Le tiene una bolsita, pavo? Sí, para la bolsita para la gaseosa. Sí, para la gaseosa. ¿Y la gaseosa? Aquí está. ¿Qué le trae? Bueno, aquí nos toca comer como nos toca, va Cesarito. ¿Qué le matamos la gaseosa? Sí, se porta al lado de ponerla. Y me da a mí también. Ellos guardaron pedacitos, chico. ¿De acuerdo? Voy a agarrar mi pedacito de pizza. ¿La querida es pizza, verdad? ¿La cara? ¿Hay bastante? ¿No? Dos pedazos. ¿Como la llevo para acá? ¿La caja también la llevo para la caja llena? Claro, claro. ¿Como la gente quiere un paquito? ¿No está le lleno? ¿Me gustan? ¿Gentes? ¿No quieren pizza? ¿Quieren una porción de pizza? ¿Quieren pizza? ¿Quieren? Vayan. ¿Vayan Leonardita le paga a la gente? Dios, 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 Dios. Llegó la mieña. ¿A sport de un ladrón? ¿Es donde ustedes? ¿Qué dónde con pena, gallito? Sí. estamos compartiendo el año nuevo con los bailarines de la plaza libertad el gallito está feliz gallito estamos aquí echándolo la pizza el miguel y todo el hecho de robocop y después de una buena velada compartir con robots como como orgullo y concesor de la plaza pero como está abierto la otra hasta que se acabe con el hogar un momento único bajo en este momento que estamos viviendo en el último momento del año siempre comportándolo siempre como una verdadera persona bailarín en lo que somos de la plaza un honor que me conceden a finalizar el año nuevo de la manera como un amigo bajo un gran bailarín ya hemos compartido todo el año va lo mejor es bailarín compartimos y cuando león a ti tengo un bailado la camisa la tengo a mí yo te voy a ir bailando con él a mí no me ha dado de la página y aquí yo creo que es mejor compartir así más humildemente con lo que se tiene no tenemos pero es bueno no se tiene pero no me he terminado coma coma ya me he ganado comas den con todas que es de ustedes solo tapen en la tierra la noche es larga yo tengo que ir a la casa ya me da rayo pero no vivo muy lejos de Zaragoza camino como quito ¿sabes de donde me queden? a parar los chalos en el hotel conmigo no por eso me refiero a que en Santa Técnica hay que irse o hasta que hora llegue el bus está temprano no son ni las aquí aquí va por el lado de la de Santeleno no aquí por Santeleno aquí es la libertad ¿por allá viví vos? ¿por ahí vivo? ¿por la cima? en la cima viví ahí por la cima 2 yo tengo un amigo que por allí vive tenemos un amigo ¿cómo está la pajilla? ahí estamos ahí está ¿y ahorita ni la orense? ¿te viajas por el Estado Mayor? no ahí en esta tecla no ahí por el Estado Mayor ah sí por ahí las seis dos está temprano yo amaré la gata si no le puse la pajilla gracias gran bailada se echaron a guardar ustedes ¿vamos? ¿vamos? todos los días todos los días ¿no bailaste con Averito? ¿no bailaste con Averito? y entonces ¿cuáles son tus perspectivas para el próximo año? bueno mis perspectivas para el próximo año es que que todo esté como este año pasado que estemos bien que no hayan problemas que siempre sigamos mejor ¿y el suyo Leonardito? pues yo mi deseo es que sigamos lo mismo como compañeros como bailarines llevando en armonía estar siempre como siempre respetando primeramente a Dios y respetando a YouTube conviviendo así conviviendo como una familia claro como compañeros que somos bendiciones que si no lo bendiga en este año a todos y suscribamos al canal de Jocotazo y démosle el aire y démosle el aire y compartan compartan y vos robo que sigamos que sigamos lo mismo que sigamos divirtiéndolo bailando en el parque libertad y que siempre estemos en el canal dejo contarlo gracias gracias robo y ahora aquí estamos queremos que también el otro año sea mejor para toda la plaza de libertad y queremos que esta gente que este año se ha comportado mal que cambie porque la gente de la caldilla no lo esté fregando y todo eso se fija en las vulgaridades las payasadas eso eso ya no que la gente porque no solo aquí lo mira en el salvador lo mira todo el mundo y somos comentarios que ponen y por uno pagan todos y eso no tiene que ser así que hablen bien de todos los bailarines hablan del talento y deseo un feliz año nuevo y que Diosito me los bendiga a todos hey gracias gracias cesarito cesarito de la plaza ahí viene ya de la misa la catedral está bonito el clima no está helado no hay viento ayer en la noche estuve helado ayer me gustó acá le tomé la onda veniste a bailar aquí allá al otro lado ¿a dónde vos? allá a la discoteca había discoteca no una muchacha que canta ahí ahí voy a hablar después de aquí no voy a poner ahí a ver vos este me río va vos está la selina ya la he visto anda la selina a mí me dijo que me dará algo para mí no me ayudar a mí a mí no es mi pizza de la selina para con este pacuado veo sí me encanta dale para pan aquí porque vos no tienes pan va dale una que lo que hace A que se acabe, a que se acabe. A que se acabe, a que se acabe. y malaba no está lento también yo lo voy dejando gracias por todo el año nuevo cuídate bailando y nos vemos el deseo éxito para el próximo año yo te dejo y feliz año nuevo y cuídate mucho vaya lo vamos claro mal no lo puedo dejar el pueblo de zaragoza cuando usted me diga pero sí pero listo todo cuando con mi esposa porque pensé que aquí le voy a encontrar pero está en el parque no hay tráfico la pasamos bien vale un árbitro estamos ah no me está le sobró y traje todavía los dos pedazos míos porque yo no me comiste como que voy a repartir y repartir la gaseosa está bien yo me comí el pedacito del pan con agua y lo llevo y al menos bueno lo importante es que lo importante es que eso lo va lo importante es que usted se ha hecho venir también va y porque si dice que me había tomado la bolsa ya es que si lo vengo bailando ah si todo bueno el baile ¿cuál parqueo tiene cargo en aquel? ahí el parqueo es abocada mi esposa abocada para que tiene que andar una chelita tiene su canal también anda con una blusa rosada pero es ella de youtube también es youtuber yo cuando manda de youtube pero no a la que pongo más de nombre es la tajita o a una que se encanta con una lucha que anda con nombre a la que pongo más de nombre es la tajita cabal para que la vamos a buscar a ella para que tiene que andar para que tiene que andar colocho, colocho, colocho hola este es el colocho un gran bailarín dos para colocho bello bello hay la bendición a todos ya no hombre, no hombre está bueno bello bello voy voy a abrir la cabeza voy a abrir la cabeza sí para mi esposa en la mañana con la lucha rosada no 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 con una paleta, ya estamos veganos ¿y qué tal usted? ¿me han visto a mi esposo por ahí? no este choche que es planita parece que era el que estaba grabando ahí el día que este año sale, que viene será de muchas bendiciones para ustedes no, Roselito, gracias fue muy amable te vas a curar, te vas a comprar medicina que le damos un chicle por aquí ¿crees un chicle? ¿ah, andas comiendo chicle? ¿cicle? ¿porque te vas a eso? estoy esperando la por aquí pero no viene es como yo no voy a comer como bailarina ni que me esperara por aquí sí, le dije yo que no, hombre, ya estuve buscando si me costé reunir cuatro y que dependiente como realmente ayúdate a comer algo por ahí o que voy a comer algo por qué en la vida así el y ese chino ya viene el chino y la selina don can para ser linda ya vimos a comer bajo como otro esta navidad me va a hacer me van a poner así a mi esposa chino 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 está seguido en salvador ya te que no sé buscando te andamos vamos a la real a leonardo no hay un bailado con la leonardo billete de 20 5 5 10 5 5 Perú no va a ver Perú Sergio El Salvador Va pues Chino, Chino, Chino Vámonos pues Va pues Celinita angustazo ¿Vaya? No me te voy a arreglar la albia que nunca te di nada Espérate Celina no me tengo que tener la bendición Uy No te necesito Pesos ahí te da la albia Andale bien Ejedita que nunca baila Se lo dice Gracias 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 Vámonos 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 Gracias 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 Josélito, Josélito, Josélito Josélito, yo te deseo feliz año nuevo Y éxito para el próximo año, papá Abuelo, que amo Muchas salud también Vámonos 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 No, hombre No, hombre No, hombre No, hombre Carmencita Feliz año nuevo ¿Quieres para el pollo? Sí, quiero para el pollo Ay, bueno Es que nos quedamos Pues le voy a todo lo que tengamos Vámonos Gracias Y gire, si yo Si yo Si yo voy a ir con nosotros A comer, hombre No, porque como no me dijo Como no me dijo Como no me dijo A la Rosita también Solo Leonardo va con nosotros Vámonos Salud Carmencita No, hombre Carmencita Estamos pendientes Bueno, aquí terminamos la transmisión de 31 de diciembre del año 2023 y finalizamos el año de esta manera Y vamos caminando para que tu viejo ocotazo Y ahí está la leonardita que le vamos a agarrar ahora ¿Te van a llevar acá? Pero vive cerca de la ciudad A pie Pero no es de pie, no es peligroso No, ahora es de pie, no es peligroso No, ahora es de allá, no Ya no es peligroso No, hombre El viejo Joel No jodas Joel No jodas Joel Yo, 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 yo Para todos los suscriptores de ahí De jocotazo, de jocotazo Bendiciones Y que Dios me los lleve De jocotazo Cada parte del jocotazo De jocotazo Esta la leonardita Y jocotazo Y joer El jocotazo Mira cuando vas a bailar con la leonardita ¿Y mañana? No, el lunes Es lunes, ¿cómo llama? El marte El marte ¿Y ya hemos bailado una cuanta peces Pero solo roca-roll Solo la donde está yo, es tremendo, jocotazo Es jocotazo Un feliz año nuevo Y éxito para el próximo año Y en otro año Porque sea además ¿Te acordaste? Te acostás temprano, yo. Ahí está Carmencita, blanquita, nombre, nombre. Ahí deseándole un feliz año nuevo y de éxito para el próximo año. Sí, hombre. Vaya, pues. Ahí los vemos. Pásenla bien. Vaya. Adiós. Adiós. Feliz año. Que le vaya bien. Feliz año. Gracias. Bueno, terminamos la transmisión en este momento y gracias por todo desde la Plaza Libertad. Hasta el próximo año y tengan un feliz año nuevo. Desea el canal de Jocotazo y Leonardita y allá va el canal de Conso.